Música Un día, bueno, charlando con Ricardo, me dice, yo sé lo que podemos hacer. Y empezó a dar vueltas, no me lo quería decir. Digo, pero no tiene sentido que me digas que se te ocurre algo y después no me lo quieras decir. No, porque es muy loco. Bueno, decímelo. Bueno, se me ocurrió que podemos cantar la Biblia. Nace a partir de una gran emoción, de una gran conexión con los sentimientos más profundos del hombre y que representan justamente lo inexplicable, lo que nosotros dimos a llamar Dios. Me emociona toda la Biblia, me gusta. Toda. Siempre que tocamos la Biblia es un momento muy impresionante desde lo que sucede en el escenario y desde lo que sucede en el público también. Y yo estoy contento con el respeto, el cariño que ha generado en la gente que viene a verlo. Eso para mí es suficiente. Esta noche para nosotros es una noche muy particular porque la obra lo merece y la sala también concuerda con el prestigio del repertorio. Así que estamos doblemente halagados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.